Buenas tardes compañeros, les agradezco que hayan atendido la invitación a la Secretaría de Trabajo de la Comisión Edilicia de Turismo, hoy jueves 13 de enero de 2022, siendo las 1.50 de la tarde. Me voy a permitir leerles el orden del día para después manifestarlo aprobando o funcionando. El primer punto, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, dictaminación a puntos formados a esta Comisión Edilicia. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, la clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor manifestar el orden del día. De acuerdo, presidente. Gracias. Bien, el primer punto es lista de asistencia y declaración del quórum legal. El doctor José Manuel Puente Bernabé. Presente. La ciudadana Miriam Luzcán Espinosa. Presente. Maestro Pausto Mancilla Martínez, también saqué por motivos personales no puede asistir. Y maestra Claudia Alejandra Galván García. Presente. Para ver el quórum legal, nos pasamos al segundo punto, que es lectura y aprobación del acta anterior. Quisiera que omitiéramos la lectura del acta, ya que ya fue enviado a sus correos, y aprobarla, que sea nuestro segundo punto, la aprobación del acta anterior. Entonces, si están de acuerdo, levantad la mano, por favor. Sí. Comitimos la lectura y la aprobamos. Gracias. Tercer punto, dictaminación o puntos turnosos de esta posición edilicia. Hasta el momento no hay ningún punto. Cuarto punto son los puntos generales. ¿Ustedes tienen algo que tratar en este momento? No. No, todo bien. Bien, entonces nos pasamos al quinto punto, que es la clausura, para la cual, les pido, nos pasamos el pie. Siendo las 13 horas con 53 minutos, damos por terminada la reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Turismo. Muchas gracias, compañeros. Gracias.